bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas jóvenes cómo están mis queridísimos blondineros a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo en su canal del blonde game y de hoy estaré comentando algo importante bueno algo que me llamó mucho la atención el vídeo no va a ser muy largo y es sobre un informe que ha tirado la gente de capcom sabe que capcom es la compañía que hace una de mis sagas favoritas que es un resident evil cuando también se dedican a hacer los devil mccry los monter hunter también los street fighter pero de todo lo que me interesa es por ese equipo y según el informe que estaban diciendo sobre un insider parece que un insider de eso que hay forma de qué proyecto a trabajar x compañía y parece que el insider es confiable y según las discusiones que se están hablando sobre el poder el siguiente resident evil 9 obviamente que sí que ese ese proyecto va a salir este luego está sobre el asunto de del remake son de donde hay dudas y va a salir el remake del resident evil 5 o el remake de co verónica mucha gente dice no me gustaría ver co verónica la gente lo está pidiendo mucho pero si nos vamos a nivel de en ventas yo creo que capcom estaría pensando mejor en el resident evil 5 porque el resident evil 5 cuando salió su versión original incluso vendió más que el co verónica cuando salió o sea ellos están viendo eso bueno con el co verónica cuando se lanzó como que no fue bien recibido todo ello como que sólo estarían pensando pero creo que el próximo remake si no me equivocamos yo no dan una sorpresa sea el resident evil 5 porque al final de el dlc de adawon se ve claramente donde sale Wesker en el barco y ese es el personaje que vas va a hacer el nuevo Wesker en el siguiente remake que es el resident evil 5 obviamente ese juego va a recibir su 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 remake pero a nivel si ustedes si ustedes se van o sea en el orden que yo están haciendo los remakes es en es a los títulos de la línea principal en este caso el 2 primer ya recibió su remakes el 3 el 4 y lógicamente debería ser el 5 porque ahora cambio que está conectada como quizá arreglando la historia corriendo algunas cosas pero para mí el próximo remake es el resident evil 5 aunque yo tengo curiosidad por el el co verónica aunque nunca no jugué la visión original no nunca le he jugado pero estaría bien chulo ver un remake del del co verónica pero para mi entender creo que ellos se irían por el resident evil 5 al remake y luego un co verónica o puede ser bueno según se están diciendo como que ellos estaban trabajando los dos juegos simultáneos puede ser que yo no den una sorpresa ahora este año no se sabe qué título va a salir hay que ver si el resident evil 9 que la gente lo está esperando o creo que el año que viene seguramente o en el 2026 2027 es posible el resident evil 5 remakes o el co verónica hay que hay que ver realmente cuáles son los remakes que van a tirar, no están así tú eres, no, no, y las amo a esto y las amo a lo otro, pero creo que ellos se irían más por el, en el caso del remake ellos se irían por el resident evil 5 por supuesto que sí y el resident evil 9 la gente lo está esperando, hay que ver que yo, tú eres, como que no han querido mucho dar con mucho informe sobre eso, recuerden que una vez cacón fue víctima de un hackeo de los seguidores revelaron los proyectos que yo y yo iban trabajando entonces yo tuvieron que modificar eso y todo por eso ellos son un poquito más estrictos, así que chicos lo vamos a ver hasta aquí, este era el vídeo que quiere hacer algo corto sabes, sabes que yo no soy muy experto en esto de noticias y cosas así, toda esa experiencia se la dejo a mi amigo Ferbasi pero de vez en cuando me gusta hablar, sobre todo tengo que, sabes que soy muy fan del resident evil así que nos estaremos viendo en un próximo vídeo jóvenes, así que no olvides suscribirte al canal, dale a like y compartir conmigo